Desde hace más de tres años, el obispo de Esteliz, Juan Abelardo Mata, ha advertido sobre la presencia de grupos armados con motivaciones políticas en el norte del país. Y aunque sus señalamientos han sido desestimados por las autoridades, los hechos ocurridos en los últimos meses parecieran confirmar sus advertencias. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación que se vive en algunas comunidades? ¿Y qué propone Monseñor Mata para remediarlo? Álvaro Navarro entrevistó en Esteliz al obispo y nos cuenta su historia. Una descomposición de la zona por varios factores. No solamente el bandolerismo que de hace mucho tiempo ha estado en el territorio. Y con decir zona me refiero únicamente a las Segovias, sino con lo que se llamaría Nueva Segovia, Madrid, Esteliz, Ginoteca, Matagalpa, sino buscando ya la zona de Celaya Central, Celaya Norte, el Triángulo Minero. Una descomposición progresiva por factores ya que son viejos. Primero, los campesinados se sienten marginados, sobre todo cuando políticamente lo etiquetan, no tienen ni derecho a su cédula. Este problema ha aflorado con violencia, sobre todo en los momentos electorales. A eso se suma como consecuencia la pasada de cuenta de parte de CPC contra gente pues que habla mal del gobierno, no se siente identificada con las personas que gobiernan. Por el factor de la marginación social en que se ven envueltos, el poco acceso a la capacidad, al apoyo a la producción. Antes venían de El Salvador los camiones a comprar ya con anticipación la cosecha y quedaban los insumos para cultivar y naturalmente que los precios eran bajos. Últimamente ya no vienen porque el gobierno acapara todo, pero paga también a lo que quiere y la gente se siente usufructuada que a veces a duras penas tienen para pagar los insumos que invierten. Tercero, la argumentación que ellos manifiestan es la irregularidad con que se maneja este gobierno, los fraudes electorales y también el manoseo de la Constitución de la República. Esos son, digamos, los elementos muy concretos que nos han señalado por los cuales se han alzado en armas muchos de estos líderes campesinos. Algunos eran hasta policías voluntarios, pero cuando manifiestan que ellos no van a ir a perseguir a los que se han alzado en armas, más bien los han enfocado los rifles contra ellos y se han visto obligados a huir. ¿Qué están padeciendo exactamente las familias de estos rearmados? El acoso de una institución que no quiere ver de frente los problemas y piensa que con la sola presión y la fuerza, la violencia, los va a resolver. Al contrario, cada acoso va generando más desprecio, más desconfianza y una rabia que se está expresando en esta actitud desesperada de irse a tomar las armas. Desde el 2009 usted ha sido la voz de estos rearmados. ¿Por qué lo hace, Monseñor? El amor a mi patria. Como ciudadano y sobre todo como pastor me duele ver tanta hambre y qué futuro le estamos dando a nuestra juventud y a la niñez. No podemos estúpidamente estar escribiendo y reescribiendo los mismos círculos de afán de poder, de violencia, de muerte, de destrucción. Nos quejamos de que estamos a la cola del desarrollo en América Latina, pero estos los mismos nicaragüenses los hemos generado por nuestra irresponsabilidad. Primera y fundamental. Segundo, la palabra de Dios, como algunos mal conciben en el cristianismo, no es algo que nos enajena de nuestra realidad. El gran misterio del cristianismo es la encarnación del verbo y que toma nuestra condición humana para humanizarnos. Por lo tanto, el verdadero pastoreo de la iglesia se manifiesta en hacer propios los dolores y esperanzas de un pueblo que clama por su liberación, que clama por su humanización. Por esta misma razón, si hablamos de nueva evangelización en nuestra iglesia, el fin es humanizar más a nuestras comunidades, abriendo espacios de esperanza y de vida, comprometiéndonos todos como conquistadores del reino de los cielos, que no es de este mundo, pero que lo pensamos a trabajar mejorando este mundo. No podemos dejarlo igual que lo recibimos. Estos son justamente la mística, los valores, y que entiende justamente a nuestro pueblo creyente esta lucha y por eso nos apoyan y hacen eco y hacen un solo cuerpo con la lucha que se tiene desde el Evangelio por atender a estos problemas humanos. Me duele, y eso es lo que más me arde a mí, la dureza de corazón, la terquedad, y que poco importe el bien de la nación con tal de yo mantenerme en el poder. Eso no es humano. Esto es inhumano. Hace unas semanas usted ingresó a Honduras para reunirse con el comandante Nicaragua. En ese momento la policía hondureña lo captura, pero ¿usted logra tener comunicación con él antes de esa captura? Efectivamente, esta cita había sido pospuesta diversas veces, sea por mi tiempo, sea por la oportunidad que se da. Aquí en Nicaragua se quiso hacer en algún punto y las circunstancias nos favorecieron. Entonces, ellos se organizaron de tal manera que fuera al otro lado de la frontera por la seguridad de ellos mismos. Entonces, fijada la fecha, decidimos movernos hacia allá. Y efectivamente llegamos a la hora y al lugar indicado, a un comedor donde nos íbamos a congregar, pero la gente no estaba. Entonces, preguntamos con mucho temor a una persona que estaba allí y sabíamos qué era el contacto y nos indicó dónde podíamos hallarlo. Y efectivamente fuimos a una casa en el pueblo de Jacaliapa, un poco marginada. Y allí encontramos a uno de los líderes que trabaja en Río Coco arriba y que acababa de ingresar a Honduras y estaba preparándose para la reunión. Ellos esperaban la congregación más o menos de unas 5 o 6 personas de los líderes de los grupos armados que están allende al Río Coco, en la parte nicaragüense. Y el comandante de Nicaragua estaba coordinando ese trabajo. La persona que encontramos, que fue el comandante Berman, nos empezó a atender mientras llegaban los demás. En eso llegó el comandante de Nicaragua. Y comenzamos ya una conversación no formal, sobre todo con los dos subcomandantes. Y porque Nicaragua quería, pues, con calma y dando tiempo para que vinieran los demás reunirse con nosotros, intercambiamos saludos, palabras y primeras informaciones. Y nos dijo, pues, pasemos, vayan a desayunar mientras yo ya los alcanzo. Y nos fuimos adelante al lugar donde, al comedor. Y en el camino, esperamos como media hora, 40 minutos, no aparecía. Al fin aparecieron los dos compañeros diciéndonos, se llevaron al comandante de Nicaragua. Se lo llevó la policía. Entonces, temíamos que no fuera la policía, que fuera algún grupo de inteligencia, de contrainteligencia, y que se lo llevara y lo matase y apareciese otra vez, así como Pablo Negro apareció en la pura guardarraya fronteriza. Pero nos cercioramos que era la policía que se lo había llevado. Cuando llegamos a la policía, con uno de los civiles que los apoyan allí, nos dijeron que se lo habían llevado a Danlí. Entonces, regresamos a comer y a platicar más ampliamente con estas dos personas muchas preguntas que teníamos en nuestra mente y sobre todo, qué futuro miraban de todo esto ellos y hacia dónde iban y que hasta cuándo se iba a poder sostener esto con el riesgo de que se está dando ya que gente campesina, inocente, queda atrapada en este sándwich. Ellos están convencidos de su lucha. Nuestro objetivo era alcanzar la cabeza para presentarles otro panorama de lucha que con las armas no podemos llegar muy lejos, a menos que haya un sustento, o habituallamiento en todo sentido, un equipamiento de las tropas o de los grupos de las Fuerzas Armadas. No logramos detectar mayor cosa. Sospechábamos y no logramos resolver si eso está conectado con el narcotráfico, ya que moviéndome yo por el territorio con alta frecuencia, los campesinos me hablan de gavionetas que vuelan a bajo cota y que sospechan que sea de narcotráfico. Se habla de disparos de parte de gente armada, parece que es del mismo ejército contra estos aparatos. Entonces sospechábamos que tal vez estaban conectados con ellos, pero no logramos llegar a fondo porque no tuvo lugar la entrevista. En Nicaragua, después de ese ingreso de usted y un equipo de la prensa a Honduras, los medios del gobierno los han presentado como una especie de colaboradores de delincuentes. ¿Usted qué opina de ese tipo de descalificaciones? Yo creo que son delincuentes quienes afirman eso y que no aman a Nicaragua y que aman más sus bolsillos y sus posiciones de poder que el bien de este pueblo porque se gobierna no para un grupo partidario, se gobierna para todos los nicaragüenses de cualquier color y tendencia política e ideológica que sea. Y el fin nuestro es eso, es la patria, es la pacificación, es ver que se pase ya este derramamiento de sangre, que haya más responsabilidad en el manejo de la cosa pública, que los que se llaman también opositores sean tales y presenten verdaderos programas y no acomodamientos, situaciones para sacar ventaja y poder mantenerse en la palestra política. ¿En los contactos que usted ha establecido con estos rearmados ¿ha logrado saber cuántos hombres están en la montaña? Ay, mire, es un dato que yo no le puedo decir matemáticamente. Hace dos meses hablaban de la misma gente que está involucrada en esto de 25 núcleos, un promedio de 12, 15 personas, mínimo 10, máximo 20. Ellos no procuran moverse en grandes grupos y ni estar permanentemente con el uniforme y el chopo. gente que se mueve alrededor de sus propias propiedades. Eso sí, los líderes, si usted analiza los líderes muertos y dónde han caído, han caído ciertamente donde ahí tienen su liderazgo, donde son conocidos, donde ellos vivían, cultivaban la tierra, comerciaban, etc. El comandante de Nicaragua hablaba de 38 grupos y él empezó el proceso pero después dijo mejor lo practicamos con más calma durante la comida y diciéndonos nombres y lugares por donde tenía a la gente esparcida y él a través del teléfono y otros medios manteniendo los contactos y reconociendo que también hay otra gente que se dice que está por Nicaragua pero que no está bajo esta coordinación que están bajo otros mandos que no llegamos tampoco a detectar. El gobierno está empecinado en señalarlos de delincuentes. Dicen que son avigeos. ¿Usted sabe particularmente estas personas de qué viven y de dónde obtienen sus armas? La gente los sostiene a nivel de comida y de seguridad porque los protege. Son familiares de estos mismos que andan armados. Usted ha visto en estos días los gritos de la familia de ese señor Figueroa como están denunciando que los tienen copados y no los dejan ni siquiera trabajar. ¿De dónde sacan armas? ¿Quiénes suministran? No lo sé decir. Yo no lo sé decir. Eran cosas muy delicadas que queríamos platicar con él no para denunciarlas porque no es nuestro objetivo simplemente para ayudar a una reflexión y mirar las consecuencias de todo esto. Sea para ellos, para sus familias como para la patria y hasta dónde en verdad se podrá llegar en esta lucha que en mi oposición al presente me parece suicida. Eso se lo decía a este que mataron. Cuando él vino antes de montañarse con ocho personas a decirme que habían tomado esa decisión les dije me parece que es un acto suicida el que van a cometer porque base social no hay suficiente y creo que no es por ahí. Cuando usted y un equipo de la prensa intentan entrar a Honduras ¿fueron filmados? ¿Usted se siente perseguido o cree usted que le pudieron haber estado escuchando sus llamadas telefónicas? Hace rato que están escuchando yo calculo hace unos seis siete meses que están en eso pero últimamente ya en forma está descarada ¿verdad? Entonces en forma descarada si nosotros vimos al policía ¿verdad? Vimos al policía cuando estaba firmando y digo policía porque tenía el informe de policía no estoy diciendo un ciudadano o un individuo digo policía por el conocimiento de causa lastimosamente no tuvimos la precaución de nosotros a su vez tomarle foto a él Eso es lo que dice el obispo de este Lijuan Abelardo Mata veamos ahora otra perspectiva también desde la conferencia episcopal de la iglesia católica la posición del obispo de Ginoteca Carlos Enrique Herrera quien recientemente emitió un pronunciamiento sobre los enfrentamientos ocurridos en fantasma veamos lo que le dijo a nuestro colega Álvaro Navarro Monseñor en Managua oímos hablar de muertos enfrentamientos rearmados pero cuál es la situación exactamente en los campos de Ginoteca de mi conocimiento de varios encuentros con el ejército de grupos armados especialmente en la parte de fantasma uno fue en el mes de julio donde hubieron dos muertos y un herido está detenido aquí en Ginoteca en la cárcel después continuaron otros choques y ha venido creciendo con estos combates y más muertos también y muertos y aislados también uno se dice en Wibili que es un civil pero que parece que era la tendencia del partido del frente sandinista también y estos últimos choques del 8 y 9 de octubre aquí en fantasma un poco seguido ¿cuál es la situación de la población civil que está en la zona del conflicto? la situación está un poco tensa en la población la comunicación la he tenido otra de los sacerdotes que me he comunicado también yo he tenido un encuentro cuando he ido a las visitas un poco encuentro con la población y me he expresado pues sus temores expresan que están perseguidos que aún a los niños que van a las escuelas les preguntan a la maestra ¿qué hay en tu casa? algunas preguntas que los niños pues no saben qué decir pero se sienten también los padres de familia que algunos ya no mandan a sus hijos a la escuela por esa situación la gente dice vamos vamos a salir a hacer compras temprano pues no podemos ya venir de noche porque no pueden se pueden confundir con alguien entonces está esa tensión está ese temor ahí la muerte de un civil también sus familiares lo fueron a pedir antes que el ejército no lo quise entregar la situación es difícil que no se pueden así pasar por la ligera sino que esto implica una una dificultad una respuesta de las dos partes tiene que ser una actitud de reflexión el ejército y la policía habla de grupos delincuenciales usted ¿qué sabe de esto? según la población que está ahí para ellos dicen estos armados nunca le han hecho ningún delito sin embargo dicen que en otros momentos han habido grupos pequeños que han ido queriendo violentar hurtar robar animales y cosas así pero que este grupo que han venido recientemente no son no son delictivos ¿la familia de esta gente que dicen que están rearmados han tenido algún tipo de conflictos con la autoridad con el ejército? es una de las sí de los acontecimientos pues sí tratan de investigarlo que se están apoyando de eso hay una hay una atención pues que verdad de eso que sean menos jóvenes hay llamadas a algunas personas porque parece que todo rearmado verdad este dejaron unos celulares entonces llaman a a los familiares o amigos conocidos de esta persona ya entonces está en una atención pues ahora las autoridades el ejército la policía se han acercado a usted para que sirva como una especie de mediador en este conflicto no bueno primero allá por julio si vino el jefe de la zona de esta zona de esta zona de Inotega en Matagalpa platicando pues que ellos querían pues siempre mostrándose pues que ellos perseguían a estos delincuentes y que tenían que hacer y que pues también se disculpaban de algunos abusos que hubieron la vez pasada hasta el momento pero en este último choque no ha habido ninguna comunicación después del comunicado no estaba en silencio no sé a lo mejor están reflexionando de que hay que tomar otra medida para evitar pues que que la zozobra el miedo y la violencia engendre más violencia en ese lugar porque puede hacer que muchos a lo mejor se vayan detrás de estos armados ¿la iglesia cómo valora este conflicto? bueno creo que obvio y claro pues que uno de los argumentos que ellos piden es decir ellos dicen las las elecciones que no han sido lo mejor llevadas ¿verdad? las elecciones el no darles cédulas a ellos también como ciudadanos el no prestarles la parte económica también ¿verdad? para poder desarrollarse en la agricultura los caminos abandonados de esa zona y todo esto pues entonces están viendo eso como se siente como ¿verdad? marginado ¿cómo ve usted la respuesta que ha dado hasta ahora el gobierno? ha sido tal vez muy mediática muy como que lo toma como una cosa muy pequeña como que no no influye en su en su que hacer de gobierno es como un conflicto aislado de poca importancia lo veo ¿cuál es su mayor temor monseñor? pues que vaya creciendo el ambiente de conflicto en esa zona ¿ya? si no se le da la respuesta inmediata eso es mi temor y pues sigue a la familia sufriendo en esa situación tanto sociopolítico como también económica porque no trabajan con verdad con un deseo de salir adelante en la situación económica también ¿qué llamado haría usted a estos rearmados? es eso también que tal ese no es el método pues verdad que ya tuvimos la experiencia y que a veces es decir la fuerza el arma no es el instrumento mejor sino el diálogo ir construyendo una sociedad a altura pues en verdad en esa libertad de que verdaderamente nos veamos como hermanos en que todos juntos solucionemos este problema eso pues se invite a un diálogo nacional ese es el llamado que hace el obispo de Ginoteca Carlos Enrique Herrera una reflexión que no nace de una oficina sino desde el sentir de la gente y está formulada con mucha prudencia y responsabilidad por lo tanto debería ser escuchada al menos con respeto por las autoridades de un gobierno que oficialmente proclama la reconciliación nacional para buscarle una solución de fondo a este problema vamos a una pausa y regresamos con el científico Axel Meyer el mayor experto internacional en los ecosistemas acuáticos del lago Cozibolca cuál sería el impacto en la biodiversidad de un eventual canal interoceánico de un evento en la biodiversidad o de un evento